Hola Sofía, ¿alguna vez has estado en el campo avistando aves y te ha pasado que hay muy poca visibilidad y confundes una especie de ave con otra o no has logrado identificarla? Me presento, mi nombre es Marcelo, guardián de las aves y miembro del comité educativo. Hoy les vengo a hablar sobre las marcas de las aves. ¿Qué son las marcas de las aves? Son características especiales que diferencian una especie de ave de otra. Primero, para identificar a las aves, debes de tener en cuenta su parte, porque cada parte del ave es esencial para saber de qué especie se trata. Segundo, debes de observar detalladamente. Y tercero, debes de tener muchísima paciencia. Y cuarto, debes de tener unos binoculares que te ayudarán a avistarlas en el vuelo o a distancia. O al menos que tengas vistas de halcón para observarlas a simple vista y detallarle todos sus colores. ¿Y qué parte del ave tengo en las que tengo que observar, Marcelo? Bueno Sofía, la principal parte del ave que vas a notar cuando llegue es el anillo ocular, que es como una forma redondeada que tiene el ojo. El flanco que es parte de la costilla, la ala y su pecho. Otra forma también para identificarla son el canto, la conducta, su hábitat, sus colores y sus formas de vuelo. Las aves son uno de los grupos de animales más admirados por los humanos, quienes aprecian sus hermosos colores y sus formas de vuelo. A continuación te dejaré un ejemplo de identificación entre el campitero marcial y el campitero real. Para familiarizarte con cada parte del cuerpo de un ave, debes observar detalladamente sus grupos de plumas para así dar respuestas precisas. Por ejemplo, las partes del cuerpo que vas a notar con diferentes colores cuando la observas es simple a vista, siempre van a ser el anillo ocular, el pecho, las alas, la cola y el abdomen. Bueno, ahora ya sabes todas las características que tienen las aves y esto te ayudará a lograr una mejor identificación de cada especie al momento de avistar aves.